Música Música Nosotros hemos llegado ahí para servir, para ayudar, para ayudar que las cosas vayan cambiando poco a poco Este es una contribución para la urbanización de nuestra ciudad Aquí teníamos colonias no solo como la Buenos Aires, sino como la Santa Carlota y como otras colonias La Santa Carlota tenía 42 años de tener sus calles de tierra, pero ahora es una colonia totalmente urbanizada Nosotros hemos hecho, con esta estamos inaugurando 100, son 109 obras que hemos hecho aquí en San Salvador, en las colonias Música Yo pienso que es una realización que se hizo, por las razones de que más de 40 años, estas calles nadie había preocupado Y ahora con el ministro, se ve que la calle ha quedado bien bonita Son unos pasajes, faltan, pero primero Dios va a hacer después Bueno, por ahorita le da un viaje a Dios, verdad, porque podemos tocar en las calles Hace tantos años, ya nos han ido a la situación, pero tocan las puertas y las escaleras de un libro, los dos Y vemos los peligros de estas calles, que Dios las que nos han dejado, no, más nos podemos escuchar Este es todo, gracias a los ministros ¿Y de hace cuánto que no arreglaban estas calles? 43 años ¿Y ahora está en Chivas? Sí, chavidísimo Música 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 Música